¿Qué es la vida de mi hijo? En este momento está entubado en el hospital, hemos golpeado todas las puertas porque nos piden para la cirugía de él una prótesis. Pasaron dos semanas, esto ocurrió el día del padre, el señor este, si se lo puede llamar señor, a mí me enseñaron la educación. Este señor no chocó unos pajaritos, no chocó un perro ni un gato, chocó a mis dos hijos. Este señor los chocó y se fugó y se fue y chocó otro auto y ahí se quedó. Cuando ya no pudo seguir porque chocó otro auto, ahí tenemos testigos que dicen que el tipo estaba muy alcoholizado. Yo quiero decirle a la justicia porque eso es lo que pido y les agradezco a ustedes por estar en este momento, en este momento de mucho dolor para nosotros porque esta persona no tiene ni idea del daño que causó. El dolor que dejó en nuestra familia. Mi hijo tiene su familia. Mi hija tiene su familia. Y ellos son mis hijos. Destruyó tres familias. Estamos totalmente destruidos. Queremos pedir justicia a través de ustedes, a través de todos los medios. Por favor, queremos que nos escuchen. Queremos que por favor, desde donde sea, donde tenga que llegar este medio, a las personas que tiene que llegar la prótesis, que por favor, por el amor de Dios se lo pido. Como mamá, yo creo que la mayoría tienen hijos y saben lo que es el amor a un hijo. La vida de mi hijo depende de Dios, por supuesto, pero también en este caso de una prótesis. Y pasaron dos semanas y la prótesis no puede llegar. Sí, bueno, la verdad que estamos todos consternados. Son dos familias que quedó a la deriva y es muy importante, más allá de lo que hoy aclaraba Sonia, que es la madre de Oscarcito, que se encuentra muy grave en el hospital perrando. La prótesis que se está pidiendo y se está operando hace dos semanas es un set de tracheotomía percutánea y un sistema de fijación costal. Con este sistema lo que le va a permitir es poder salir rápido de la situación en que él se encuentra en el hospital. Debido a la espera, hoy nos encontramos con la noticia de que tiene escara, de que no está bien, de que le cuesta respirar. Tienen que girar el cuerpo para que pueda respirar. Es decir, no podemos esperar más. Esto llegó a un límite, dos semanas de espera. Hay una vida en peligro. Hay dos familias que están desesperadas y nosotros lo único que queremos son dos cosas. En primer lugar, de que llegue esta prótesis y Oscar se pueda recuperar. Y en segundo lugar, es que la fiscalía haga su trabajo. Por sobre todas las cosas, recalco, yo quiero la prótesis para mi hijo, por favor. Al señor gobernador, a las personas que tienen que ser, a donde tengan que llegar, por favor. Yo clamo por la vida de mi hijo. Quiero que se haga justicia, por favor. Necesitamos esa prótesis. No, 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 no ¡Gracias!